Bueno, buen día. Y ahí vamos a ver dos temas. Vamos a hacer un descanso en el medio. Vamos a hacer un descanso en el medio de los dos temas. Primero vamos a hacer el estómago y después vamos a hacer el barco. Este dibujo que están viendo acá, histórico, es el... Bueno, un dibujo de Leonardo da Vinci sobre el estómago y el vaso en la cavidad abdominal. Vamos a empezar con el estómago. Y vamos a dar algunos pequeños elementos de embriología para comprenderla mejor. El primer esbozo del estómago, como una dilatación de la cavidad del tubo digestivo, aparece en la cuarta a quinta semana de desarrollo. Y vean que ese primer esbozo, esa primera dilatación del tubo digestivo, aparece a nivel del cuello. A nivel de la tercera y quinta vértebra cervical. O sea que el origen del estómago no está en su posición definitiva. Progresivamente luego desciende a nivel de la novena y la décima torácica a la séptima semana, para luego adquirir una posición definitiva para ya la onceava semana, la semana once, a nivel de las vértebras T10 a L3, que es la posición normal del adulto. El estómago se desarrolla primero en base... El tubo digestivo está construido en un eje longitudinal. El tubo digestivo originalmente es un largo cilindro que comunica la boca del estomodeo anterior con el ano. Luego aparece esa dilatación que luego se va a transformar en el estómago. Pero esta dilatación sucede dos rotaciones. Una en el eje longitudinal, que es una rotación hacia la izquierda. De tal manera que este tubo, este tubo, queda dispuesto de esta manera. Y luego existe una rotación en base a un eje antero-posterior. Y esa rotación es en sentido de las agujas del reloj, en sentido horario. De tal manera que el estómago tiene su disposición definitiva. Otra de las cosas que nos sirve entender la biología es por lo siguiente. Ahora vamos a ver las cosas que nos sirve entender la biología es por lo siguiente. Ahora vamos a ver las cosas de nuestra planta y sigla haciendo un corte horizontal. Vamos a hacer un corte horizontal de este tubo dilatado del esposo del estómago. Este estómago va a estar rodeado por una capa especial, que ya habrán visto, que se llama peritoneo. Ese peritoneo del en benevolión, por una de la primera instancia, se va a fijar a la pared posterior del embiáng in filosóctico que se va a transformar después en la recta del propietario. Y luego lo va a fijar a la pared abdominal anterior. El peritoneo tiene formaciones, estructuras específicas, una de ellas se llama mesos, que la definición de meso es una estructura peritoneal que pica una viscera. Y que se caracteriza porque en su interior transitan arterias, venas, linfáticos y nervios para esa visión. O sea que dentro de esto van nervios, venas, arterias y linfáticos destinados a establecer. ¿Por qué razón? Porque en el abdomen, el retroperitoneo es donde vamos a encontrar las fuentes de la vascularización e inervación de estas estructuras. La aorta abdominal, el plexo solar, la vena cabal inferior. A este meso, que está en el sector posterior del estómago, le vamos a llamar mesogastrio posterior. Mesogastrio posterior. Y este sector que está acá delante, se llama mesogastrio anterior. Lo interesante de todo esto, y que hace importante que intentamos esto, es que a nivel del mesogastrio posterior, va a empezar a formarse una estructura peritoneal que se liga. A nivel del mesogastrio posterior, a nivel del mesogastrio anterior, comienza a desarrollar una estructura peritoneal que se liga. Y en el mesogastrio posterior, se empiezan a formar dos estructuras peritoneales. Miserales, que son el páncreas, en particular el cuerpo y la cola del páncreas. Y el vaso, todos recubiertos por ese meso que los une cómodo. ¿Se entiende eso? Todos puestos en esta posición. Atrás del páncreas, luego el vaso, luego el estómago y más adelante el índole. Con el correr del desarrollo, vamos a suponer que fuera mi brazo, fuera este meso. ¿No es verdad? Tengo en el hombro el páncreas, en el codo el vaso, en el antebrazo tengo el estómago y en la mano el hígado. Lo que va a hacer este meso, en el desarrollo, es doblar el codo. Entonces, ¿cuál es la deposición definitiva acá? Hígado, estómago, el vaso en la punta y atrás el páncreas. Los espianos cortos de tamaño. ¿S Pew? ¿Y qué? Queda el estómago acá, el vaso acá, el páncreas acá y el hígado acá. El hígado queda amarrado a la pared abdominal por un ligamento que ustedes van a ver después en la clase de hígado que se llama ligamento falciforme, entonces ustedes vean que al hacer este tipo de rotación, queda un espacio acá, queda un espacio acá, un espacio que queda entre el estómago por delante y el páncreas por detrás y en el extremo está el vaso. A eso es a lo que los cirujanos llaman transcavidad de los epiplones. La transcavidad de los epiplones, que es un espacio, un espacio de la cavidad peritoneal donde yo me puedo introducir a operarse. Es una cavidad real, que ustedes cuando vean el cadáver van a poder colocar la mano entre estas estructuras, transcavidad de los epiplones. Este meso quedó dividido entonces en segmentos. Y acá es donde aparece por primera vez el concepto de epiplón, que en los libros más nuevos lo van a ver con el nombre de omento. Epiplón u omento es lo mismo. La palabra epiplón es sinónimo de omento, que es el término que se utiliza en los libros más nuevos o en las ediciones más nuevos de la canción, con guiar y arruviar. ¿Cuál es la diferencia entre meso y omento? Primero, el meso une la víscera al retroperitoneo y tiene vasos inérgicos. El epiplón también tiene vasos inérgicos, pero no une a la víscera con el retroperitoneo, sino que une dos vísceras entre sí. Entonces, esto es un meso, pero esto es un epiplón, esto es un epiplón y esto es un epiplón. Los epiplones u omentos tienen la denominación de las písceras que unen. Entonces, ¿este epiplón cómo se llamará? Ahí está. La palabra vaso, se utiliza la palabra en realidad espleno. Se utiliza la palabra vaso, es espleno en el latín, y se utiliza espleno como prefijo para hablar del vaso. Esto es el epiplón pancreático espleno. Este es el gastroespleno. Y este es el gastrohepático, también llamado epiplón menor. ¿Está? Epiplón menor. ¿Qué es lo importante entender de los epiplones y mesogastrios y los mesos? Es, las arterias y venas y nervios que ustedes estudien en el abdomen, van a estar siempre contenidos dentro de estas estructuras. Siempre adentro. Gracias. Gracias.